Salam Aleikum warahmatullahi wabarakatuh ¿Cómo me les va a todos? Ahora sí, voy a empezar Ahorita se me cayó el celular Me dejamos de lila por todo Bueno, esperemos que algunas personas se conecten Que me han dicho que estaban ahí Mientras tanto les cuento Esta serie de videos están enmarcados en Perdón, este video está enmarcado en una serie de videos Que se llama Mija Vivian Line Están quedando todos luego en mi canal de YouTube En YouTube me puedes encontrar con el mismo nombre que estoy en Facebook Que es Sherezada Unirica Viajera Entonces pueden buscarlos y ver los anteriores Hemos hecho hasta el momento dos Dos antes de este Si Dios lo permite Entonces tenemos que mantener Este tercer video En este tercer video vamos a hablar de algo que está sucediendo Que es muy común Que son los Javibis O lo que se llaman Javibis Online Y las staffs Entonces Bueno, voy a mirar si aquí ya apareció el video Para ponerle título Que ya uno va aprendiendo de todos estos menesteres Salamu alaikum hermana Carolina Salamu alaikum a todas las que se están conectando ahorita Bueno, vamos a ver el video Bueno, vamos a ver el video Bueno, espero que me rinda en el video Voy a hablar un poco rápido Recuerden que estos videos quedan después Que pueden ser grabados Para el Facebook Para el YouTube Perdón Con el fin de que lo puedan compartir Entonces si Ahí quieren Que después o más personas lo vean Lo pueden buscar Porque queda grabado ¿Listo? Bueno Bismillahirrahmanirrahim En el nombre del Clemente El Misericordioso Alabado sea la Que su paz y sus bendiciones sean Sobre su último profeta y mensajero Muhammad Su familia Y todo aquel que le siga de la manera correcta Hasta el día del juicio final Amén Bismillah Vamos a empezar Entonces vamos a ver Primero Algo que es muy fundamental Y es que es una estafa Porque no siempre sabemos Que es una estafa Ustedes los que han visto mi charla Saben que me gusta empezar Desde lo más básico Precisamente para que todo Quede muy claro Entonces vamos a hablar Bueno, primero les tengo que decir Que todo lo relacionado Con las estafas La información que les voy a dar Y cómo funcionan los estafadores Está basado en información De un estafador muy famoso Que se llama Paul Wilson Él es estadounidense Y digamos que durante toda su vida Se dedicó a estafar Hasta que lo atropó la policía Lo atropó el FBI Y él hizo un trato Y se convirtió En el que entrenaba A diferentes entidades gubernamentales En Estados Unidos Acerca de estafas Entonces digamos Que se acuerdan Ese mago El mago enmascarado Que mostró todos los secretos De los magos Por televisión Que fue muy famoso Ese programa Bueno, Paul Wilson Hizo como lo mismo Pero con estafas Entonces él enseñó Cómo funcionan los estafadores Cómo prevenirse de ellos Bueno, todo lo que hay que saber Sobre estafas Y siendo, digamos Un ex estafador Hoy en día Es un asesor gubernamental Entonces Paul Wilson Inclusive tiene un equipo Bastante grande De gente De estafadores También profesionales Que digamos Salieron de la cárcel Y quisieron iniciar Una nueva vida O algunos Que se les propusieron Tratos Para salir de la cárcel Antes Que conforman su equipo Y con ellos Han llevado a cabo Y con permiso Por ejemplo El gobierno federal En Estados Unidos Han llevado a cabo Grandes estafas En donde han caído Muchas, muchas, muchas Personas Y que después Les dicen Miren, esto es una estafa Una de ellas La más famosa La hizo a empresarios Entonces Hizo que los empresarios Invirtieran supuestamente Muchos dólares El que menos invirtió Invirtió como 20 mil dólares En acciones de bolsa Y fueron más Fue una estafa Más o menos Un millón de dólares Sí Cogiendo varios empresarios Haciendo todo esto Y cuando ya Digamos Se llegó al millón de dólares Se reunieron con los empresarios Y les mostraron Cómo había funcionado la estafa Porque habían caído en ella Digamos Todos los pasos A seguir para evitarla Y esto con el fin De proteger a estos empresarios Y a muchos otros Pero también Digamos Como todos los trabajos Porque si un empresario Quiebra Va a quebrar las empresas Van a quebrar las empresas Entonces Bueno Él es Paul Wilson Vuelvo y repito Pueden buscar en internet Información sobre él Sobre los programas Que hace Tiene algunos shows En En Discovery Channel Si no estoy mal Es el canal Que Que ha hecho varios programas Con él y especiales Sobre estafa Entonces Bueno Entonces para empezar Los estafadores Específicamente Vamos a restringirnos A este caso De los Javibis Porque En el mundo musulmán Hay otros tipos de estafa Esta de los Javibis online No es la única Entonces vamos a En esta charla Nos vamos a ceñir A esos específicamente ¿Listo? Hay estafadores De tres tipos El más común Y el más conocido Es el estafador económico Que es el que estafa No solo dinero Sino cosas Entonces ya vamos a ver Más adelante esto Pero ténganlo en cuenta A veces las personas dicen No, pero es que Yo no doy dinero Yo no soy tan tonto Para caer en eso Bueno, pero es que Un estafador No solo busca dinero ¿Listo? Está el estafador emocional ¿Qué es un estafador emocional? Alguien que A sabiendas De lo que está haciendo Sabe que está jugando Con la persona Y aunque la enrola En una situación sentimental Él no la comparte Entonces a esto A esto es lo que le llamamos O que yo le he bautizado Como Javiviar Y es que Es que Tú tienes tu Javivi Como mujer Tú tienes un Javivi Y estás totalmente comprometida Con la relación ¿Verdad? Estás en el plan Me voy a casar Me voy a organizar Voy a tener hijos Voy a ser feliz Y todo el cuento Y esta persona Te está desjaviviando Entonces al igual Que te tiene a ti Tiene otras 10 personas Por internet Y lo único que le interesa Es hablar Y pasarla rico Y no tiene ninguna intención seria Esto es una estafa emocional Y por último Tenemos una estafa Muy peligrosa Que se ha dado Y ya les voy a contar Un caso Que es La trata de personas A través del cuento El Javivi Online Se está usando Para traficar A personas del mundo En especial A mujeres Hacia países De Medio Oriente Específicamente Cuando viví en Egipto Conocimos con mi esposo El caso De unas peruanas Que fueron llevadas A Perú Bajo el concepto De casarse Y efectivamente Las casaron Pero un matrimonio Servil El matrimonio Servil Es uno de los tipos De tráfico De personas De trata de personas Y consiste en que Tú te casas Con una persona Te encierran Debes cumplir Todas las expectativas De la persona Inclusive Hay violaciones maritales O sea Violación del esposo A la esposa Y una serie De tratos Totalmente inhumanos Que digamos Hacen que eso No sea un matrimonio Saludable Ni sano Sino que es precisamente Una forma De traficar Personas Entonces ojo con eso Porque si existe Entonces para recopilar Tenemos tres tipos De estapa Con el cuento De los Javides La económica Que no es solo dinero Sino hay cosas también Por eso se dice económica La segunda La emocional Y la tercera La trata de personas La primera Que es La económica En la estafa económica Hay que tener Muy en cuenta Que hay estafadores Profesionales Utilizando Imágenes De musulmanes ¿Por qué? Porque El ser religioso O una persona religiosa Inmediatamente Inspira confianza Entonces En la red Ustedes pueden encontrar De todo Hay personas Que son musulmanes Y están estafando Y hay personas Que no son musulmanes Y están estafando Las dos cosas Son posibles Ustedes me dicen Ay pero ¿Cómo es un musulmán Que estafa? Eso no está bien Eso es haram Eso es un pecado No debería hacerse Claro no debería Pero pues al igual Hay musulmanes Inclusive que toman trago Hay musulmanes Que cometen muchos Muchos pecados Entonces El hecho de que sea musulmán No significa que sea santo Son dos cosas distintas Entonces sí Hay musulmanes Que son musulmanes Y estafan Pero también Está la otra cara De la moneda Que son personas Que nada tienen que ver Con el islam O que han averiguado Unas cosas mínimas O inclusive Que saben del islam No son musulmanas Pero también Estafan por internet La estafa No tiene que ser Solamente económica ¿Sí? Entonces Por ejemplo Nadie va a entrar Pidiéndote dinero Entonces no creas Que porque ya llevas Dos meses hablando Con el Javi Y ya Ese no es un estafador Vamos a Les voy a dar más adelantico Señales específicas De alerta Pero Sepan que Nunca nadie Entra pidiendo dinero Entonces no es como Hola mi hermosa ¿Será que me puedes ayudar? No ¿Sí? Es hola mi hermosa Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Ve fotos tuyas? Oye no sé qué Y ya llevan dos o tres meses Hablando y no te ha dicho Nada Entonces tú dices Ah no Pero es que no me ha pedido nada Ese no es un estafador No ¿Por qué? Porque el asunto De las estafas económicas Es que tú entregues El dinero Como bien Enseña Paul Wilson Un estafador No es un ladrón Un ladrón Es quien Entra a tu casa Toma tus cosas Y se las lleva Un estafador Hace que tú Le entregues las cosas a él Es muy diferente el método Entonces no es alguien Que te va a pedir Él va a utilizar Diferentes métodos Que se usan en las estafas Para lograr que tú Le ofrezcas dinero ¿Ven? Entonces el no O si te va a pedir Va a ser de una manera Muy sutil Como Será que me puedes ayudar O pedir prestado ¿Verdad? Que no es lo mismo Que pedir regalado Además un estafador económico También puede buscar Cosas ¿Sí? Entonces Tú dices ¿Cómo así que cosas? Les voy a poner un ejemplo Que está pasando con Venezuela Entonces tú dices No es que Él vive en Venezuela Por ejemplo Y la mami está enferma Y necesita un inhalador Un inhalador Es una cosa muy básica Aquí en Colombia Tú lo puedes comprar Por 20 mil 30 mil pesos Que son 10 dólares Más o menos ¿Verdad? Y tú dices Entonces tú dices No pues Un inhalador 30 mil pesos Lo empacas Y se lo mandas Tú dices A mí no me han estafado Porque yo no he entregado dinero Yo le di Lo que necesitaba Que era el inhalador Pero resulta que Él hay en Venezuela Como no hay medicamentos ¿Verdad? Entonces recibe el inhalador Nadie en su familia Lo necesita Eso es una mentira Y el inhalador Lo vende en el mercado negro Y obtiene un dinero De ello ¿Verdad? Entonces esta forma De que tú les des cosas Pero que ellos revenden Y obtienen una ganancia Para ellos Es una forma de estafa Otra forma De estafar Económicamente Es con los viajes Hay personas Que son Digamos que Por la situación Que está viviendo el país O inclusive Por situaciones personales Nunca podrían viajar Pero han encontrado La forma de hacerlo Y eso tiene que ver Mucho con las estafas Emocionales Esta parte de los viajes También está muy relacionada Con las estafas emocionales Y es que Te convencen de todo De que eres Su super javiva Y Pero Que no puede viajar Porque la situación Está muy mal Porque el gobierno No nos avisas Porque Tengo un problema aquí Tengo un problema allá Sobre todo Utilizan mucho Las situaciones Del país En general Entonces tú dices No, pero Él se ha portado Super bien Él me quiere Él me ha tratado Super bien Pues entonces Yo le voy a pagar El viaje ¿Bien? Entonces ya empezamos ahí Tú No tienes dinero Pero dices Bueno Es que yo tengo La posibilidad De pagar con una tarjeta Digamos Entonces tú le pagas El tiquete de venida Que para conocerse Y no sé qué Entonces ¿Cuál es el trato? El trato es que Él viene Se conocen Conviven Y luego Él se regresa a su país Y cuando él esté en su país Te va a pagar a ti el tiquete Eso nunca va a pasar Ellos vienen La pasan bueno ¿Sí? Y se devuelven Sin que nunca Traten de invitar A la persona de regreso Perdóname un segundo Mi esposo Mi esposo necesitaba aquí algo Entonces Y además Llegan Y por ejemplo Una cosa que siempre pasa Llegan y ¡Ay! ¡No! Se me quedó la maleta O se me perdió la maleta Entonces llegan Solo con la maletica Pequeña de mano Y la maleta grande De bodega No Se refundió en el viaje Entonces van a salir juntos Y él sale por ejemplo En chanclas Así Las chanclas de plástico No es que no tengo más Y entonces usted dice No pero como así En este frío Por ejemplo en Bogotá Que hace frío Y con unas chanclas de plástico O usted va a decir Uy no Lo va a presentar a mi mamá Con unas chanclas de plástico No Ven te compro zapatos Entonces Ay no es que a mí me gusta Oler a rico Pero el perfume Está en la maleta grande Ay no te preocupes Ven y te compro perfume Entonces estos hombres Se vienen hasta acá Con todo pago El pasaje pago La estadía En la casa de ella O ella gestionó La estadía Le compran cosas ¿Sí? Y se devuelven Y pasaron las vacaciones De su vida Además Teniendo en cuenta Que Claro Por la cultura latina Se tiende a convivir Con el hombre Y muchas veces Tener sexo Entonces Son las vacaciones Perfectas para él No pago un peso Y obtuvo todos los servicios Se regresan Y ella dura Un mes o dos Que sabe de él Y después se le desaparece Eso es una estafa Eso es una estafa Económica Que está anudada Con una estafa emocional Porque tú en verdad Crees Que él te quiere Tú en verdad Crees Que él te Te va a responder La definición De una estafa emocional Es cuando Tú a sabiendas Y con toda La intención Desviada Del caso Estás en una relación Con alguien Con la que no quieres estar O que sabes Que esa persona Está en un momento Por ejemplo Preparándose para el matrimonio Y que tú nunca vas a llegar A ese momento ¿Sí? Entonces Por ejemplo En el caso de los javibis Tú estás súper enamorada Te trajiste a tu javibi Del otro lado del mundo Le pagaste todo Tú estás convencida Pero al 100% De que te vas a casar Que solo es un paso Para ir al país De él Y conocer su familia Y luego tener matrimonio ¿Verdad? Pero Él sabe que no Es así Él sabe que después Del viaje Se te va a desaparecer Y la pasó rico Eso es una estafa emocional ¿Por qué se hacen Estafas emocionales? Por muchas razones A diferencia De los estafadores económicos Los estafadores emocionales A veces ni siquiera Son conscientes Que son estafadores Sino que creen Que simplemente están jugando Y en esto Le quiero llamar la atención A los hombres Ojo Si tú estás En una postura emocional Distinta A la que está la mujer Eso puede llegar A ser una estafa No tiene que serlo Pero puede llegar a ser ¿Listo? Entonces Estos hombres Se aprovechan Digamos De los sentimientos Que han florecido En las mujeres Y a veces Ni siquiera obtienen cosas Les voy a comentar Algo que yo he bautizado Como Los coleccionistas De cabellos ¿Qué son los coleccionistas De cabellos? Les voy a contar Una anécdota Pero primero Voy a tomar agua Que estoy hablando rápido La anécdota es que Cuando viví en Egipto Tenía un Una vecina Que tenía un hijo adolescente Y alguna vez Nos encontramos En el ascensor Yo entré normal ¿Verdad? Y él entró Digamos que Después me enteré Que es como Muy común Que si uno está De mujer sola Y está un hombre solo Uno espere Que el ascensor Baje y vuelva Pues yo no sabía eso Ni le puse Mayor misterio Al asunto Entonces Este muchacho Pues fuimos subiendo Eran 5 o 6 pisos Y él mientras subió Me dijo Me muestra Salam Aleikum Me muestra su cabello Y yo quedé así Como Este niño ¿Por qué? Es un muchacho 15 años ¿Por qué me va a pedir eso? Además me pareció Dentro de mi lógica Me pareció muy raro ¿Por qué pedirme Que le muestre el cabello? ¿Por qué no me pedirme Que le muestre Por ejemplo Las piernas? O sea Si el asunto Era mostrarle Algo de mí Uno piensa en algo Un poco más sexual O sensual Que el cabello ¿Cierto? Y pues Mi respuesta Obviamente fue Yo le dije No ¿Cómo te voy a mostrar el cabello? Yo uso hijab Me dijo Ah pero es que yo sé Que a ustedes No les importa Y yo ¿A ustedes quiénes? Ah pues a las mujeres Así de De su país Pero él tenía en mente Era Latinoamérica Pero pues él dijo país Y yo le dije ¿Por qué sabes Que no les importa? Así me estaba Curiosa yo Me dice Porque yo ya le he dicho A varias Por cámara Y lo hacen Y yo Ah no me digas Y tú haces mucho eso Si yo te haga Querida con él Me dice Sí, sí, sí Es que con mis amigos Vemos quién Quién ve más cabellos O sea Era como La versión Muy, 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 muy Ingenua De coleccionar virginidades O algo así Entonces Yo le dije ¿Cómo así? Que con tus amigos Coleccionan cabellos Dice Sí Uno les toma la foto Y luego se las muestra A los amigos Y nosotros tenemos El conteo Y yo Ah Entonces pues yo quería Preguntarle Si usted Además el chico así Totalmente natural Sin pena ni nada Yo le dije No mi amorcito Bueno no le dije Mi amor Pero yo le dije No mira Yo soy musulmana Yo cubro mi cabello Yo uso mi hijab No se lo muestro a nadie Sino a mi esposo Y bueno como toda la lora ¿No? Y ah Bueno Pero realmente Él no le movió nada Pero yo sí Quedé aterrada Y claro Cuando el señor Me da esta pista Cuando mi vecinito Me da esta pista Yo digo ¿Cómo es esto? Y me pongo yo A indagar con estas técnicas Antropológicas Etnográficas Que aprende uno Para indagarle la vida A todo el mundo Entre los muchachos Y efectivamente Entonces por eso Los llamé Los coleccionistas de cabellos Son muchachos Que quieren pasarla bueno Quieren hablar con mujeres De otras culturas Quieren disfrutar Para ellos Verle el cabello A una mujer Que no es parte De su familia Pues les parece Así como Súper cool ¿Sí? Y aparte pues Está todo este cuento De yo tengo 15 Tú tienes 20 Yo tengo 18 Cabellos Entonces realmente Las fotos que Que alcancé a ver Eran muy pocas Pero eran de mujeres Con el cabello suelto O sea realmente Nada fuera del ordinario Aquí en occidente ¿Verdad? Pero para ellos Significaba mucho Entonces en estas Estafas emocionales Está un aspecto Que es cultural Y es que por ejemplo Estos muchachos Con el fin de que Las hermanas Les mostraran el cabello Porque la gracia Era que fueran musulmanas Que se quitaran el hijab Para mostrarlo Si no No valía Una cristiana Que no usa hijab Por ejemplo Para sus apuestas Que estaban haciendo La gracia de ellos O lo que Digamos como Lo que ellos querían Era verle el pelo A una musulmana Esa era como La esencia Entonces Perdónenme Un segundo Mi esposo Está aquí despachando Unas cosas Entonces Estos muchachos Envolvían Envolvían a las hermanas Digamos Las convencían De muchas cosas Les decían Que las querían Que se iban a casar Con ellas Etcétera Etcétera Todo Lo que fuera necesario Con tal de lograr Que ellas les mostraran El cabello Pero ellos Pero ellos no tenían Ninguna intención Ni de casarse Ni de viajar Ni de Querían dinero Ni nada Ven Esto es una estafa Emocional Hace poco Una hermanita Por interno Me comentó Y aquí le respondo Lo que ella me preguntó Que tenía una amiga Que en el trabajo Había un chico musulmán Y el chico musulmán Se acercó A la amiga Le dijo Que la quería mucho Que todos estaban Muy impresionados Porque el chico Era muy respetuoso Con las mujeres Y era la primera vez Que hacía esto Y digamos Que entablaron Una relación Él le hablaba Que los musulmanes Solo pueden tener esposa Que no pueden tener novia Entonces inclusive Ella le comentó A los padres La intención de casarse O sea Una cosa Digamos De parte de ella En toda regla ¿Verdad? Pero De un día para otro El hombre dejó de hablarle Llegó al trabajo Y no la saludó Y ella quedó Como que pasó Y le dijo Mira Rompemos cualquier relación Porque yo no me quiero casar Con una cristiana Yo quiero casarme Con una musulmana Y pues ella quedó Bastante devastada Porque dijo Bueno pero si era Un hombre serio Era una persona religiosa Un musulmán Que ha sido muy respetuoso Con las mujeres Y resultó Que el chico se casó Y todo con una hermana En un momentico Con una hermana En el islam Y la dejó a ella Entonces la persona Que me escribió Por interno Me decía ¿Por qué pasa eso? Yo le dije Eso es una estafa emocional ¿Por qué? Porque el chico De pronto la vio Le gustó Le pareció muy chévere Como la novedad De estar con una cristiana O inclusive Puede estar atravesando Por un momento De crisis de fe O de rebeldía En donde dice No yo me quiero casar Con el que se me dé la gana Y el amor es libre Y no sé qué Y entonces buscan Como esta forma De desahogarse Como de encontrar Una mujer De otra religión Como forma De marcar Su rebeldía Pero en el fondo Realmente nunca Iba a estar con ella De tal manera Que cuando se le Procibentó Una oportunidad Seria De casarse Con una musulmana Se casó Con una musulmana Entonces esto pasa Con las estafas emocionales Los muchachos Seguían Y digo muchachos Porque pasa mucho Sobre todo En la juventud Sin embargo Hay personas mayores También Y que seguían Por la intención Como de conocer Algo nuevo Por ejemplo Les pongo un caso Ellos es muy difícil Que obtengan sexo Antes del matrimonio Y si hace algo Es algo muy Muy difícil De hacer Por ejemplo En países de mayoría Islámica Como Egipto O como Marruecos ¿Verdad? Entonces para estos muchachos Tener una amiga Que se toma fotos Y se las manda O incluso hay personas Que les muestran Los pechos Que para nosotras Parece ser Una bobada Y una cosa Bastante básica Para ellos No lo es Entonces para ellos Eso es toda una novedad Pero nunca tienen Intenciones de casarse Con ellos O de tener una relación Sería con ellas Perdón Entonces este Este asunto De los coleccionistas Del cabello En las estafas emocionales Ustedes tienen que tener En cuenta la cultura A veces para ellos Es hasta muy emocionante Hablar con una mujer En otro idioma ¿Sí? Entonces realmente Se acercan a las hermanas Es por la novedad Como por las ganas De conocer otra cultura Como por las ganas De saber cómo se habla Con una mujer Hay pueblos muy pequeños En donde la división Entre hombres y mujeres Es muy marcada Sobre todo entre hombres Y mujeres jóvenes ¿No? Entonces ellos nunca han charlado Así como uno Cuando se senta Ahí con los primos A charlora En el sofá de la casa No Entonces para ellos Este cuento Poder hablar con una mujer En videocámara Es totalmente Uf ¿Sí? Y no tienen Las intenciones serias Es la emoción Del momento Y también En estos Bandidos emocionales Que no buscan dinero Están unos De los más peligrosos Son Los Outcasting Los Los Sin casta Los Exiliados Si quieren llamarlos así En el primer video De Javibis Online Para los que no se han Lo han visto Lo pueden encontrar En Youtube Bajo el título Javibis Online En mi canal de Youtube Que se llama Igual que Facebook Shereza Unirica De Viajera Les comentaba Que hay ciertas Formas sociales Que han desarrollado Los países De mayoría islámica Para encontrar pareja Una de esas formas sociales Son las comadronas Entonces es la típica Persona que tú Dices que quiere Tener pareja Ella te busca Compañero Pero Hay hombres Específicamente Pasa con los hombres Con las mujeres También en cierta medida Pero muy 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 Marcado Con los hombres Que Están Marcados Como rechazados Porque son maltratadores Por ejemplo Entonces han tenido Varios matrimonios Donde maltratan A su pareja Porque han tenido Varios matrimonios Y todos han terminado mal Porque son vividores Por muchas razones Y estos hombres Ya no encuentran Parejas En sus entornos Cercanos Entonces si van A donde están Comadronas Nadie les va a conseguir Pareja Si alguien les presenta A una hija O algo como Posible prospecto Para una pareja No lo van a aceptar ¿Ven? ¿Por qué? Porque ya saben Que este hombre Es un mal marido Inclusive En las páginas Estas webs De citas Islámicas Que les comentaba En ese video También están Baneados Entonces Estos outcasts Estos outcasts Perdón Estos outcasts Que son Como unos rechazados Pues ya no encuentran Como conseguir esposa Ya no encuentran Como conseguir pareja Entonces Realmente Ellos Buscan en internet La solución A su banero Entonces Cuando Cuando pasa esto Perdón Dile a Gabriel Cuando pasa esto Ellos Acuden a internet Entonces Y aquí Derivan algo Que es muy peligroso Que va a ser un tema Para un próximo video Porque no cabe aquí Y es que son musulmanes Que efectivamente Terminan casándose Son de estos Javibis online Que terminan siendo Esposos Que a veces se vienen O inclusive Se las llevan Pero terminan siendo Otro tipo De personas Muy peligrosas Que encontramos Por internet Los bandidos Matrimoniales Que son gente Estos Estafadores Emocionales Rechazados Son efectivamente Terminan siendo Esposos De las musulmanas Pero terminan siendo Unos desgraciados Que desgraciados En la vida De sus parejas Entonces acuérdense De esta frase Bandidos matrimoniales Los bandidos matrimoniales Vamos a tratarlos En otro video Y por último Está la trata De personas La trata De personas Es real Y es algo Con lo que Todos debemos Luchar Tratar El tráfico De personas Es la mayor Industria ilegal Hoy en día Por encima De las drogas El tráfico De drogas Ya hoy en día No es tan productivo Como tratar Con personas Y las grandes Mafias del mundo Están transformando Su negocio De tráfico De drogas En tráfico De personas Y se trafica Con todo tipo De personas Con mujeres Con blancos Con mestizos Con indígenas Con negros Con musulmanes Con no musulmanes Con el que sea Con niños Con niñas Ojo con eso Y en Colombia Y esto es especial Para que se lo marquen Y hoy en día En Venezuela Gracias a la situación Que está viviendo En Venezuela Colombia Y Brasil Son dos de los principales Centros de trata De personas Del mundo Entonces Ojo con eso Porque en Colombia Y en Brasil Hay grandes redes De tráfico De personas Y ellos Al igual que Con todas las industrias Están buscando Constantemente Nuevos nichos De mercado Y esos nuevos nichos De mercado Hoy en día Estamos siendo Las musulmanas Específicamente Como es el asunto Con la trata De personas Es igual que Con una estafa Económica Que ya lo vamos a ver Pero entonces No echen en saco Roto eso Les comentaba Al principio del video Conocí un caso Personalmente En Perú Donde se habían llevado Dos o tres personas En trata de personas Hasta luego Tengo visitas Aquí en la casa Que se llevaron A personas De Perú A Egipto En matrimonios Serviles Y era una red Donde el gobierno De Perú Intervino Para 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 poder Salvar a estas personas Porque es que Estaban en unas condiciones Tenaces Y la otra cosa Es que muchas veces Les dicen a las mujeres Que van A países De mayoría islámica Como Egipto O como Arabia Saudita O cosas por el estilo Pero Terminan en otros países Digamos Del sudeste asiático En redes de prostitución Entonces Esto es muy importante Una cosa Que les tengo que decir Y ahí si Yo tiendo a no hablar Más de los países Pero esto hay que decirlo En este mismo instante Y de acuerdo a este mismo tema Y es El Golfo Pérsico Es uno De los destinos De trata de personas El Golfo Todos los países del Golfo Pero en especial Arabia Saudita Por varias razones Uno Porque por su legislación Hay cosas muy difíciles Como que Por ejemplo El matrimonio servil Jurídicamente Es casi imposible Demostrar Allá en Arabia Saudita Entonces Por diferentes asuntos Jurídicos La trata de personas Tiene Arabia Saudita Como un destino Probable Pero además Recuerden que Allá por ejemplo El trabajo doméstico Es casi Trabajo esclavo Los que quieran saber más De eso Lo pueden averiguar No estoy juzgando A los sauditas Porque eso tiene que ver Con el gobierno saudita Entonces A pesar de que Es muy difícil Que una persona Entre allá Una vez entra Es imposible Que salga Ojo con eso Entonces Las promesas Irreales De becas O de cosas En Arabia Saudita Que es algo Que todos los musulmanes Querríamos ¿Verdad? Hay que revisarlas Muy bien Y aquí Vamos a ver Precisamente Es Cómo Se hace una estafa Teniendo esos Tres puntos en común Vamos a empezar A analizar Ejemplos específicos De cómo se hace una estafa Quería responderle Antes de pasar A la segunda parte A la hermanita Natalie Que dice Que claro Hay mujeres Que también Solo buscan el dinero Y amarran O envuelven A los hombres Digamos que Eso es un tipo de estafa Pero hay una gran diferencia Entre las mujeres Que Que Bueno Ahorita le voy a Fátima Cuando las mujeres Lo hacen Claro Lo están envolviendo Y lo están estafando También Pero No tienen una estructura Tan poderosa Como los Javivis online Porque Ese es el primer paso De una estafa Por eso le quería Responder de una vez El primer paso Es que ustedes sepan Que un estafador Estudia Aprende Tiene maestros Tiene unas redes De apoyo El estafador Nunca parece un estafador No se le va a presentar O sea Si usted Digamos En la calle Usted está en la calle Y se le acerca Alguien mal vestido Que huele a feo Que de pronto Usted relaciona Como con alguien Que no se ha bañado En días Usted enseguida Se aleja Usted enseguida Se le prenden las alarmas Y dice Uy no Este man me va a robar Pero Si usted se le acerca A un señor perfumado De corbata Con maletín en mano Hablando por un celular Último modelo Usted se siente confiado Porque es una persona Que aparenta tener dinero Y que probablemente No va a querer tener dinero Entonces Entonces Ustedes dicen Ay no Este si es bueno Entonces Esa es la primera cosa Que tienen que aprender Un estafador No parece un estafador Cualquiera de los tres Por ejemplo Estos muchachos Que yo les digo Que son los coleccionistas De cabello No parece un estafador Parece un muchachito Inclusive algunas Me han dicho Ay pero es que son tan lindos Son todos inocentes Son los Si Pero también es un estafado Y los estafadores Profesionales Menos parecen estafadores Profesionales Entonces Hay toda una red De Javivis online Y no estoy diciendo mentiras Hay una red De Javivis online Hay páginas Para ellos En donde ellos Se intercambian Frases Ellos se intercambian Cosas como Uy no mire En Francia hay muchas En Colombia hay más Tips Los consejos Para estafar O cosas como Por el estilo Como digamos Como hago Para que me invite A su país Y entonces el otro Le dice No mire Yo hice esto A mi me funciona Así como cuando Las mujeres Nos compartimos Recetas A lo mismo Si entonces Ay no mira Si le agregas Una pizquita En este momento Te queda mejor Ay no Yo lo hice Con un tenedor Porque no tengo Batidora Y te funciona Perfecto Lo mismo Pero con tips Y consejos Y hay grupos Y hay grupos En facebook Secretos O grupos En whatsapp En donde los unos Enseñan a los otros Entonces a diferencia De las mujeres manipuladoras Que las hay Porque las mujeres No somos unas santas palomas Los javibes online Tienen a su servicio Una gran cantidad De instrumentos De opciones De maestros De educación De cosas Que hoy en día Están alcanzando niveles Muy preocupantes Entonces Y tengan en cuenta Que este cuento Como de los javibes online Como ya les expliqué No está pasando Solo en América Latina Está pasando por todo el mundo Las mujeres asiáticas Recién conversas En especial japonesas Y coreanas Están teniendo un problema Muy serio con esto Sé que Si alguien quiere subtitular Estos videos en japonés Bienvenido sea Perdón Entonces Eso quería decirles Respecto al comentario Específico Que hizo Natalie Y ahí hay una diferencia Importante Paul Wilson Nos enseña Que sin la confianza De la víctima No hay estafa Como les decía Un estafador No es un ladrón No te va a quitar algo Va a ser A mí me encanta Una frase que hacía Paul Wilson En uno de sus videos Dice El estafador va a ser Que tú le entregues Lo que él quiere Y además Que le des las gracias Por llevárselo Y para eso Hay que establecer Un vínculo de confianza La confianza No se establece De la nada No se establece Con una conversación La confianza Se establece Con una comunicación Continua Y durante un tiempo De trabajo Él enseñaba Que la estafa Más corta Que son las estafas Que se hacen En la calle Con estos jueguitos Que son de mano Se encuentra la bolita Encuentra la bolita Son de mínimo horas Es decir Para que alguien Se ha estafado En un juego De esos Tiene que pasar Una hora Hora y media Viéndolo En cinco minutos No lo estafan En cinco minutos Tal vez lo roban Que es distinto El concepto Entonces Y para Entre más grande Es la estafa Y más se quiere Obtener del estafado El estafador Debe establecer Más tiempo De tal manera Que por ejemplo En ese ejemplo Que les contaba Vaya la redundancia Lo que acabo de decir De las empresas Que fueron estafadas Fue un trabajo De casi seis meses Entre mucha gente Para lograr Un millón de dólares De estafa Entonces No crean Que la persona Que está hablando Con ustedes Les va a decir A la segunda conversación Oye ¿Me llevas a tu país? No Después de meses Va a hacerlo ¿Por qué? Porque es algo Que está pensado De antemano Lo segundo Volviendo al ejemplo Cuando tú ves Alguien encorbatado Y alguien con maletín Enseguida Piensas en alguien importante Mantener la importancia Del estafador O que el estafador De una imagen De confianza Y de importancia Es muy importante Entonces Una de las cosas Que enseña Paul Wilson Es esto Entonces ¿Esto en qué se traduce En los javibis? En ser religioso Entonces La imagen de religiosidad Es muy importante De tal manera Que yo me encontraba Hermanas Que han caído En estas estafas Y me han dicho Ay pero es que ¿Cómo él va a ser malo? Si yo estaba hablando Con él Y me decía No, espera un momentico Que tengo que ir a rezar La oración Entonces Puede que reza Puede que no Eso depende de la persona Pero el punto es que ¿Por qué te lo dice? Él te hubiera podido decir Dame cinco minutos Y ya regreso Y tú no sabes Qué estaba haciendo Él te dice Voy a rezar la oración Porque necesita Porque necesita que tú veas Que tú veas Que es una persona religiosa O que él te empiece A enseñar Entonces Este es el discurso Más común Yo te enseño Corán Yo te enseño a recitar Yo te enseño a rezar Yo te enseño a Árabe Casi siempre Mira Es que yo quiero aprender español Entonces yo te propongo un trato Tú me enseñas español Y yo te enseño árabe Ese discurso Me lo han echado a mí Que soy casada Que tengo fotos en el Facebook Con mi esposo Etcé Y todo el mundo sabe Que yo soy casada con él Y todo el cuento Entonces Sí Y que saben que yo soy árabe Entonces Es muy común ¿Ven? Entonces es el cuento Entonces empiezan a decirte Mira yo te voy a enseñar De la religión Nuestro profeta Es el profeta Más hermoso Nosotros también queremos a Isa Y todo ese discurso religioso Está en algo que yo he llamado El libreto El libreto De los javidis online No es Algo fortuito Se ha construido A través de los años Y eso es parte Del secreto De por qué Hoy en día Están teniendo Tanto éxito En manipular Las masas de hermanas En todo el mundo Y es porque ese libreto Ha ido sumando Y sumando Y sumando cosas ¿Verdad? Hasta lograr que sea Un discurso coherente Y completo Entonces ese libreto Se lo pasan unos a otros Por medio de estos grupos Secretos Que ya les hablé Y por ejemplo En los chicos Estos coleccionistas De cabello egipto Fue cuando aprendí esto Porque ellos se decían No Dígale que tal cosa No Dígale que esto No Mire que yo me inventé esto Y me salió buenísimo Inclusive Había un chico Que me dijo Yo me aprendí El Corán O sea Él estudiaba Corán Pero decía Yo me volví Hafiz del Corán Específicamente Para recitarle Corán a las hermanas Porque cuando yo les recito Corán Ellas quedan Matadas Y dicen Que es lo mejor Y no sé qué Dice más Y así me ganó Su confianza Estamos hablando De que el muchacho Se sabía todo El Corán Pero su intención Era esa ¿Ven? Entonces el libreto Existe Y el libreto Hace que Estas Hayan una serie De fórmulas Para ganarse La confianza De las mujeres Ojo con eso Entonces Y también Quiero decirles Que Una estafa No es De una sola persona Entonces Volviendo Es que como las hermanas Me comentan tanto Yo he tomado Todo esto Para poder hacer Esta charla Y me han dicho Pero es que Como Por ejemplo Después de que Ella le pagó El viaje hasta acá Le dio posada Se lo presentó A la familia Se casaron aquí En una ceremonia Que no fue legal Sino que fue hecha En la casa De ella Y cuando Cuando él se fue Se le Se le Se le perdió ¿Verdad? Entonces Ella me decía Pero es que No puede ser así Porque él me presentó A la familia Yo vi a la mamá Por cámara Yo tengo el teléfono De la mamá Yo tengo el teléfono De la papá Y del papá Y yo le decía Los has llamado Sí pero ninguno Me contesta Eso fue que Les pasó algo Yo no Es que una estafa Nunca es de una persona A usted le pueden poner Una señora mayor Ahí por cámara Y le dicen Esta es mi mamá Y usted Quien le dice que sí Sí O sea El hecho de que Una persona esté en cámara No significa que te estén Diciendo la verdad Entonces Las estafas Por lo regular Contienen a otras personas Y en esto Quiero hablarles De los lobos Los lobos Son esta manada De hombres Que cogen a una hermana Y son bandidos matrimoniales Por lo regular Se la llevan Inclusivo a sus países Y las casan Y las casan Por un matrimonio Que se llama Matrimonio ORF Búsquelo en internet O-R-F O-R-F Y ORFI También lo pueden encontrar Con U-U-R-F F URF Que es el matrimonio cultural Y hacerle para arriba Y para abajo ¿Sí? Y por ejemplo Ana María está diciendo algo Inclusive Puede que las personas Que te presenten en cámara Sean la familia real Pero la familia También es estafadora Los estafadores No nacen de la nada No son como maticas Que brotan solas Los estafadores Vienen de contextos Entonces Por ejemplo Una familia puede estar Haciendo eso Para vivir Entonces En países en donde El cambio es tan duro Como Egipto Entonces Con que le estafen 20 dólares diarios A alguien Con eso pueden estar Viviendo en su país Entonces Las familias También pueden estar Involucradas Entonces Ojo Una estafa Nunca Se hace Con una sola persona Y lo otro Es el discurso De la culpa Paul Wilson Decía Aprovecharse De la culpa De las personas Es una herramienta Clave Del estafador ¿Por qué la culpa? Ustedes dirán Pues yo no siento culpa No Es que la culpa Es un sentimiento natural Es como el amor Como la alegría Es algo que brota En ciertos momentos ¿Verdad? Entonces Y Por medio de estos libretos Y estos grupos Que ellos tienen Aprenden a manipular la culpa Les voy a poner El ejemplo más simple De el discurso De culpa Es cuando Te dan Un contrapunto Un contrapunto Quiere decir Que están hablando De sí mismos Y enseguida Te dicen a ti Que tú estás bien Esto parece tonto Pero no lo es Les voy a poner un ejemplo No es que mi mamá Está súper enferma Está muy mal de salud Dios mío No sabemos qué hacer con ella Y en este país Que está tan mal Y el sistema de salud Es tan malo No me han dado la cita La pedí hace tres meses Y no me la han dado Tú tienes que dar Gracias que tienes Una mamá En buena salud El profeta Muhammad Salam Enseñó Que el paraíso Está a los pies De la madre Entonces tú tienes Que darle mucho Las gracias a Dios Que tu mamá Está bien Porque la mía Está muy mal Y tú tienes que tener Gracias a Dios Que estás viviendo En España En donde tiene Un sistema de salud Tan bueno No es que Mi sistema de salud Es malísimo No, no, no Pero tú agradece Porque es que Al menos tienes Los médicos ¿Ves? Aquí en mi país Es que ni médicos hay Nosotros nos morimos En la calle Y nadie se da cuenta Pero tú Estás bien Tú tienes Un buen sistema de salud Tu gobierno Te ayuda Mira, por ejemplo Tú ganas en euros Yo gano en Bolívares Yo gano en Bolívares Eso no alcanza Para nada Tú tienes que darle Gracias a Dios Cuando recibas tu sueldo Tienes que acordarte De darle gracias a Dios Si ven en esta conversación Que yo he autotenido Conmigo En este soliloquio Ustedes Dirán Pero ahí no hay culpa Claro que sí Cuando yo digo Mi mamá está mal Tú Tienes que dar las gracias A la tuya Que está bien O gracias a Dios Que la tuya está bien Mi país está mal Tú tienes que dar Gracias que vives En ese país Bueno Yo gano mal En Bolívares Tú tienes que dar Gracias que ganas Bien en euros Entonces tú puedes decir No, es que Debe ser que Digamos que me está enseñando A ser agradecida No, el agradecimiento No tiene que ver Con la culpa Ojo con esos sentimientos Entonces lo que él está haciendo Es crear un contrapunto En donde tú te sientes Culpable De estar bien Entonces la próxima vez Que tú estés con tu mamá O que estés en una cita médica Tú lo que te vas a acordar Es Ay Es que Tú te vas a acordar Es Ay, es que yo tengo que dar gracias Porque él está tan mal Y yo estoy tan bien Entonces la próxima vez Que tú estás haciendo mercado Y dices Ay, yo eché arroz Y allá no hay ni arroz Para comer Ay Dios mío Él está tan mal Entonces tú no estás Desarrollando agradecimiento Que es darle gracias a Dios ¿Sí? Sino que tú estás Desarrollando culpa Entonces la próxima vez Que él te diga No, es que me van a dar unos medicamentos Y yo aquí no los consigo No te preocupes Yo te ayudo Porque tú te sientes mal De que tú estás bien Y él está mal ¿Ven? Y ese discurso de contrapunto Que es el discurso Para fomentar culpa Que es un discurso manipulador Que también usan los abusadores En las relaciones Entre matrimoniales Se los voy a traducir A algo que conocen mucho Es que yo me enojé Porque tú me sacaste la piedra O porque tú me hiciste enojar Yo te golpeé Porque tú te hiciste golpear Es que yo te golpeé Porque tú ¿Sí ves? Entonces ese discurso Yo estoy bien Tú es Perdón, yo estoy mal Tú estás bien Es un discurso manipulador Y es el discurso de la culpa Y además cuando genera culpa Deriva en otra cosa Que Mari Sanz ya lo escribió Gracias Mari Lástima Cuando tú generas culpa En tu oyente No generas Que es una chela Graciela No generas empatía Entonces la persona No está generando empatía Con tu situación Sino que está generando Lástima Son dos cosas distintas Y la lástima Conduce siempre A erróneas decisiones Entonces Ay gracias Fátima Gracias Entonces por ejemplo Este es un discurso manipulador Vamos a hablar del otro discurso Manipulador Gracias Por eso a mí me gustan estos discursos Porque ustedes me ayudan Fátima habla algo Es que dice Hay javibes que presumen De cosas Y hacen que la mujer Se sienta mal De la vida que lleva Y que si estuviera con un hombre Como él Tendría una vida correcta Y siempre la mujer Es la que está mal Sí Ese es otro discurso manipulador Que es cuando Tú dices No Es que Tú no usas el hija Terrible Eso es una obligación Para una musulmana Pues no Estás Desobedeciendo a Dios Estás en un pecado Cada paso Que das en la calle Es el paso De una pecadora Es que hay que vestir Zuna Entonces el hombre Obviamente está en bata Con top Y con turbante Y qué sé yo Entonces Hay que vestir Zuna Así como yo Yo siempre uso Zuna Si tú Estuvieras Conmigo Yo Te ayudaría A usar el hija Si tú Estuvieras conmigo Dejarías de ser Una pecadora No es hasta el fallir No te levantes Te levantar el fallir No terrible Si vivieras conmigo Yo Te levantaría A rezar el fallir Si vivieras conmigo Si estuvieras conmigo Yo Sería tu balí Yo sería tu imán Yo ¿Qué pasa con ese discurso? Ese discurso También es de culpa Es una culpa distinta Antes te sentías mal Porque tú estás bien Y él está mal Ahora te sientes mal Porque tú estás mal Y él está bien O sea Realmente es básicamente Lo mismo Pero en el sentido contrario Como dijo la reina de belleza Entonces Es muy importante Que ustedes sepan Que estos discursos No son normales No son de gente religiosa Y el hecho De que usen la religión Como parte de la manipulación Significa que son personas peligrosas Aún si ellos mismos No lo saben Hay gente que usa la religión Para justificar su propia maldicencia Y no saben que lo están haciendo Y eso es todavía peor Y estas personas Que Y en este discurso especial De Tú estás mal Eres mala musulmana Y si estuvieras conmigo Serías buena musulmana Este discurso Es especial No digo que es único Pero sí es especial Para los bandidos matrimoniales Entonces tengan cuidado Con eso Y por Digamos Por último Ustedes tienen que saber Que Una estafa Es algo muy profundo Volvamos a las palabras De De nuestro experto Aquí citado Paul Wilson Y es que Cuando nosotros Estamos en una estafa No nos damos cuenta Que estamos en una estafa Es más Nosotros convencemos A otros De que no estamos En una estafa Ese es el sistema básico De las pirámides Cuando tú entras En una pirámide Tú pones una inversión Te dan unas ganancias Que son totalmente falsas Son falaces Pero te dan las ganancias Para invitarte a que Llames a otros A la estafa Entonces tú dices No O sea Tú estás súper convencido Tú no estás estafando a otros Tú de verdad Estás convencido Que eso funcione Entonces Yo tengo que llamar a mi mamá Para que mi mamá También haga plata Entonces te llevas a tu mamá Tengo que llevar a mi papá Tú te llevas a tu papá Uno siempre empieza Con su círculo más personal Entonces sea con los hijos Los padres Es la primera línea De consanguinidad Luego empieza con los mejores amigos Y la segunda línea De consanguinidad Y por último Termina con conocidos Y compañeros De diferentes espacios Como compañeros de trabajo Y compañeros de estudio Esto se llama El círculo de confianza Y es aplicado Para muchas teorías sociales Entre ellas las estafas Entonces Los estafadores Saben esto Entonces Cuando tú estás en una pirámide Tú terminas arrastrándote Un montón de gente A esa estafa Y estás convenciendo a otros De que no estás haciendo estafa ¿Y qué pasa? Como tú estás en ese círculo ¿Verdad? Imagínense en un círculo Tú estás cogiendo a gente Que está por fuera del círculo Y lo traes ¡Tara! Al círculo ¡Tara! Al círculo ¿Verdad? Y cuando alguien está por fuera Y voy a lo que dice Ana María Y se da cuenta Que está pasando Y que eso es una estafa ¿Verdad? Y te dice Oye Tú estás en una pirámide No lleves a más gente Eso es una estafa ¿Qué dice la persona Que está en el círculo? Que en este momento Ya no es una Sino son varios No Si yo estoy haciendo plata Vea Vea como tengo de plata Mi mamá hizo plata Mi mamá metió 50 mil pesos Y sacó 100 mil Entonces Cuando 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 eso pasa Los que están dentro Del círculo de la estafa No se dan cuenta Que están siendo estafados Y están arrastrando A otros a la estafa Esto es muy importante Para que sepan ¿Qué hacer? Cuando alguien está siendo estafado Cuando alguien está siendo Javi Veado Cuando alguien está En estos círculos Usted no le puede decir Que está haciéndolo ¿Por qué? Porque como dice Ana María Se van a poner bravas Le van a dejar de hablar a uno Y a veces Uno es la última frontera Por ejemplo En el caso De la trata de personas Uno es la última frontera Para proteger a esa persona ¿Sí? Entonces Si uno es la última frontera Y se separan Digamos De 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 la compañía de uno Eso enseguida Rompe cualquier posibilidad De ayuda ¿Verdad? Entonces Ahora vamos A ver ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando alguien Está en un círculo de estafa? Primero No Friegue Con que ella está En una estafa ¿Por qué? Porque eso no funciona Es muy chistoso Yo siempre me río Pero bueno Es un tema muy serio ¿Por qué? Porque es que cuando usted le dice No hermanas Que a usted le está pasando esto No pasa nada Usted le dice Pero es que mire Le va a pasar esto No le hacen caso Usted vuelve Y le repite Pero que mire No Lo que usted debe hacer Para cualquier persona Que está viviendo una estafa Y esto es algo muy importante Es Acompañarla Acompañarla Y ayudarla A educar ¿Cómo se hace esto? Entonces usted empieza Mira hermana Entonces Si usted quiere tener su habibi Está bien Téngalo Pero búsquese un walí Le voy a ayudar a buscar un walí ¿Qué es un walí? Ah, es que el walí es esto No sé qué Y si se más Entonces ya sabemos que Cuando nombran walí El man se desaparece Él solito ¿Sí? Entonces usted dice Ah, el walí Digamos que le puso walí Y el man se desapareció O que el walí le dijo No, es que ese no es un buen hombre Y ella sigue ahí retacando No, es que ese es el hombre de mi vida Y no sé qué Y si se más Entonces usted le dice Bueno Usted tiene que hacerle caso a su walí Entonces empecemos a hacer istijara juntas Ya que su walí no está ahí Entonces busquemos otro Otro walí ¿Verdad? Pero usted tiene que tener en cuenta Que esos son señales de alarma No sé qué Así Todo muy charladito Pero si usted le dice No es que él es un estafador La perdió Segundo Asegúrese de tener información Antes de entregar cualquier cosa Paul Wilson habla de entregar dinero O entregar cosas materiales Pero puede ser cualquier cosa Inclusive sus sentimientos Entonces antes de Internarse con la persona Asegúrese de tener información confiable En internet hay dos cosas Que son muy vitales Que ustedes tengan en cuenta Primero Hay perfiles falsos Un perfil falso Se crea con la intención exclusiva De engañar Y pues tiene una serie de características Como que ustedes entran Por ejemplo Y ven que la información No es coherente No hay No hay fotos personales No hay nada Digamos que identifique a la persona En un lugar específico del mundo No hay fotos De esa persona Sino siempre son como de lugares Y cosas así Entonces esos perfiles falsos Sáquenlos de una De sus contactos ¿Por qué? Ustedes me dirán Ay pero pues es que yo soy inteligente Y yo no caigo en las estafas No El 90% de las personas Caen en estafas ¿Y saben por qué no cae el 10% restante? Porque son los estafadores Las únicas personas Que no pueden caer en una estafa Es porque son estafadores Entonces todos Todos Absolutamente todos Somos susceptibles de caer en estafas A mí una vez casi me estafan Lo que pasa es que no tenía ni un peso Entonces no me pudieron estafar No era porque estaba totalmente sin plata Pero si hubiera tenido plata Lo hubieran traigado como un borreguito Y yo después Ay Chanfle Me hubieran estafado Subjanala Pero para que Para darles un ejemplo Y para esto es muy importante el walí Cuando ellos le dicen Que yo trabajo en tal lado Que yo vivo en tal lado Pidan datos Número de teléfono Número de su empresa No sé qué Esto no es 100% confiable Porque ya les dije El estafador no trabaja solo Pero Digamos que ayuda Segundo Consulte a otros Entonces para esto Es para lo que nosotros Debemos prepararnos Para proteger las hermanas Para hacer las que Las hermanas consulten Entonces Ay hermanas Que mire que un hombre me dijo Que se quería casar conmigo ¿Usted ya tiene walí? Ay no Bueno consiga walí Y me habla Y a la semana me dicen Ay yo conseguí Walí se desapareció Ah bueno ya Entonces consultar a otros Entonces consultar a otros Es muy importante Para Para Protegerlos Y la forma de nosotros Como comunidad De proteger a estas hermanas Es volviéndonos A quienes consultan Yo sé hermanas Que muchas veces Es harto y es aburrido Estar repitiéndole Todas las veces ¿Por qué creen que está haciendo este video? Lo mismo de siempre Pero es necesario ¿Listo? El profeta Sarajas Nunca dejó de repetir las cosas Cuando educaba Así mismo debemos hacerlo nosotros Tercero Evite ser aislado El aislamiento Es una de las razones Para las estafas Entonces Lo que decía Lo que decía Ana María Uno le dice Ay la están estafando Y ella Esa persona enseguida Va a decir No Yo no Usted es una mentirosa O si no lo dice enseguida Digamos que uno le siembra Y dice Uy vos lo vas a pensar Entonces le consulta al Javi Y me dijeron Que tú eres un estafador Ay es que esa persona No quiere Nuestra felicidad Es que tienen envidia De nuestro amor Es que nuestro amor Es tan sagrado Por eso no hay que comentarle A nadie Y aquí utilizan Un argumento religioso Ojo con eso Porque si uno comenta Las cosas Eso llama envidia Y le cae a uno El mal de ojo Entonces no comentes Nuestros planes Que sean secretos Para no llamar Al mal de ojo Claro Una cosa es que usted La publique en Facebook Y se entere En las 10 mil amigos Que tiene en Facebook O en Instagram Y otra cosa muy distinta Es que usted se lo diga A las personas de confianza A su maestra En la mezquita A de pronto una hermana Que usted le quiere Y la aprecia ¿Cierto? Entonces sí Una cosa es Sí Efectivamente uno no tiene Que andar divulgando Todo a todo el mundo A los cuatro vientos Y gritándolo En el muro De las redes sociales No ¿Verdad? Yo no me imagino A la gente Mandando un mensaje Maseo por Whatsapp Estoy enamorada Me voy a casar Con un Javi online No Pero Sí con algunas personas De confianza Y ese cuento De la envidia Si bien tiene bases religiosas Y es cierto Tampoco se puede dejar Usar como excusa religiosa Para el aislamiento Entonces Que les empiecen a decir Que no cuentes nada Que este es nuestro secreto Ustedes siempre deben contar Con sus mejores amigas Con sus padres Con su bali Con su mamá Con alguien de confianza Que las pueda orientar Recuerden Las mujeres no estamos solas Y necesitamos desarrollar Nuestra sororidad ¿Listo? De Y cuando les suceda Ah ya vamos a hablar con eso Ya voy para allá María Cuando les suceda Ah bueno Y para las que son musulmanas E incluso no musulmanas Les recomiendo Hacer algo que se llama La oración de la consulta O el istihara Lo encuentran en internet Cómo hacerlo O si alguien me puede poner Un link aquí Para las no musulmanas Que están viendo Sería genial De todas maneras Cuando el video Lo subo a YouTube Abajo en la descripción Voy a poner Abajo en la descripción Va a estar Cómo hacer el istihara El istihara Es una oración de consulta En donde le rezamos a Dios Y le pedimos que Aleje el mal Y nos traiga solo el bien Y creo que esta es la forma Más efectiva Que tenemos de protegernos Y también podemos hacer Istihara por otros Entonces si usted tiene Una hermana en esa situación Que está Como Shakira Ciega, sorda y muda Ciega, sordo, muda Y no escucha nada Ni consejos Y no importa cuánto se le diga Empiecen a hacer duda Por esa hermana Entonces Gracias Ana María Empiecen a hacer duda Por esa otra hermana Que está en esa situación Y por la que ustedes temen Que esté siendo javiviada Hagan duda Todo el tiempo por ella Y verán que Eso la va a proteger Y si Digamos Sucede algo desafortunado Pues también tienen la certeza De que Al menos Se intentaron ayudar Istihara O istihara Si la oración de consulta Ana María En los comentarios Va a poner el link Para las que lo quieran copiar ¿Listo? Y cuando ya suceda Denuncien Si es posible Ante Ante la ley De su país Denunciar Háganlo Según estadísticas mundiales Menos del 10% De la población Que es estafada Hace algún tipo De denuncia El istihara Ya Ana María La está buscando Graciela Entonces Este porcentaje Es muy mínimo Son 10% Y por ejemplo Aquí en Colombia Sucede que Si la estafa Es por una cuantía menor Y cuantía menor Es menos de 100 millones De pesos Que son como 30 mil dólares O 35 mil dólares O sea Si usted tiene Una estafa Por menos de 35 mil dólares No pasa nada Entonces a pesar De que estas legislaciones Hacen que no pase nada Pues si denuncia Sobre todo En el caso De trata de personas Cuando una persona Es estafada Se siente Inútil Se siente Usada Y se siente Tonta Porque cuando Uno mira hacia atrás Como en el caso De yo les digo Que me iban a estafar Solo que no tenía plata Cuando yo dije Yo dije Pero eso es estúpido Yo como les voy a creer Que me gané la lotería Si niquiera compré El boleto O sea Era tonto O como va a creer Que alguien me va a venir A decir Ay no Mira es que Es que Es que Es que Es que Yo me gané el premio La estafa fue la siguiente Yo estaba sentada En un parque Acaba de salir De un cajero electrónico Pero realmente Había estado jugando En el cajero electrónico Porque tenía que quemar tiempo Porque estaba esperando Una cita para más rato Entonces me senté En un parque Claro Yo después dije Me vieron desde el cajero Y yo estaba ahí leyendo Cuando llegó una persona Que con acento ecuatoriano Me dijo Mire Ayúdeme a mirar Es que yo no veo bien Ayúdeme a mirar Este quintico de lotería Y yo miré En una tablita Que había ahí Muy cerca De unos señores Que vendían Y tenía el mismo número Y yo Ay señora Se ganó la lotería Se ganó un quinto De la lotería Son como 200 millones de pesos La felicito Ay no Y la abracé toda querida Y ella me dice Ay como así De verdad Si, si, si Mira aquí es el mismo número Ay no Que felicidad Ay que emocionante Y yo Y se sentó En la banca Donde yo había estado sentada Toda aburrida Y yo Ay pero porque no está feliz Me dice No lo que pasa es que Yo no soy de Colombia Yo soy ecuatoriana Con su acento ecuatoriano Y por ser extranjera No me van a pagar Y yo Ay no No lo puedo creer En serio Me dice Si así es la ley De este país Y yo después dije Y ve Como una ecuatoriana Sabía más de la ley De Colombia Que yo Pero bueno Y entonces Me dice Y ahora Voy a perder Toda esa plata Y yo no pues Yo le vendo El quinto de lotería A usted Y yo no Como va a vender El quinto de lotería Si es que se lo gano Señora Me dice Pues si usted lo reclama Y hagamos una cosa Pues usted me da La mitad del premio Y la mitad Para usted Y yo 100 millones de pesos Ya estaba haciendo cuentas Con los 100 millones de pesos ¿Verdad? Y entonces Me dice Sí Pero pues Para yo asegurarme Que usted me va a dar La mitad Y ahí venía la estafa Deme algo que tenga ahorita Deme un medio millón de pesos Que son como unos 200 dólares Y yo No es que yo no tengo 500 mil pesos No los tengo Me dice Ay como no va a tener Deme algo Para pues yo saber Que usted no se me va a perder Con mi platica ¿Cierto? Porque es que imagínese Le estoy dejando 200 millones de pesos En sus manos Y entonces en eso Yo no Yo no tengo plata Y yo no tengo plata Entonces cuando estábamos En eso se acercó un señor Muy bien vestido Muy Me acuerdo mucho Porque estaba perfumado Y ay que 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 Si le podíamos ayudar Con una dirección O algo Y yo le dije No, no sé dónde está La verdad Y la señora dijo Ay mire ¿Cómo será que esta muchacha No me quiere recibir Este quintico de lotería Que es ganador Y yo ve O sea enseguida Ahí se me prendió la alarma Yo dije ¿Por qué esta señora Le comenta? Esto es una señora Así de buenas a primeras Pero ya estaba tan enrolada Que no No lo O sea Después lo pensé Pero en el momento no Y me dice el señor Ay ¿Cómo así? Entonces él me llevó aparte Así como en secreto Y me dice No pues hagamos una cosa Yo tengo aquí Yo tengo aquí 200 mil pesos Y lo saco Me dijo Deme algo que usted tenga Y se lo sumamos estos 200 Y nos quedamos con la plata Para nosotros Y yo Uy no Pero es que yo no tengo un peso Es que no tenía un peso Tenía lo de devolverme En una tarjeta Transmilenio No tenía peso En efectivo No tenía 100 pesos Y me dice No pero algo Si sea 50 mil pesos Y yo no es que no tengo Entonces al final Él le dijo Bueno como que Yo se lo compro Y se lo compro Y negociaron Y cada uno cogió por su lado Y yo me quedé ahí más aburrea Porque había perdido La oportunidad de mi vida Y cuando de pronto Como a las dos horas Me di cuenta Oiga A mí lo que me querían Era estafar Ese billete podría ser falso Podría ser de otra fecha Porque yo nunca le verifiqué La fecha Solo verifiqué el número Y como que el señor Llegó ahí si tan casual A preguntar una dirección Pues en manera Un compañero de la otra Que en el cuento Y deme cualquier cosa O sea yo hubiera tenido 50 mil 20 mil 10 mil pesos Entre el bolsillo Yo se los doy Y ahí me hubiera quedado Mi platica Pero en esas Como dos horas En que estuve involucrada En todo eso Además perdí la cita Por estar en esas Yo no me di cuenta O sea ¿Cómo será que El tiempo pasó Y yo no me fijé En el tiempo Y por eso perdí Mi cita Que estaba esperando Ahí sentada Porque esa es la forma De envolver De los estafadores Entonces Cuando pasa todo Uno después dice Pero tan boba Si yo ¿Cómo le voy a creer A alguien que viene Con acento ecuatoriano Yo como No verifique la fecha Yo como Si o sea Si yo hubiera entregado La plata Yo me hubiera sentido Muy tonta Y yo nunca supe Que eso se podía denunciar Entonces Ese sentimiento De boludez De un argentino Es porque Tú tienes Todas las señales En la cara Y no las ves Pero eso es precisamente Lo que hacen Los estafadores Entonces Entonces es muy importante Que denuncien Y que pongan su caso Cuenten su caso Porque su caso Ayuda a otros A entender Lo que están pasando Como este video Va a quedar en Youtube Los invito A que lo busquen En Youtube Y pongan su caso En los comentarios ¿Para qué? Para hacer una gran recopilación De todo lo que nos ha sucedido Y que hasta el momento Hemos tenido calladas Y otros lo lean Porque es una forma De apoyarnos Entre todas Una cosa importante Que sepan Y con eso termino Esta parte Para pasar ya al final Que este video Está larguísimo Es que A los estafadores Los ayudan los genios Para los que Los no musulmanes Que me están viendo Les invito a buscar Sobre el mundo De los genios Y los demonios Pero los estafadores Son ayudados Por los genios Esa sensación De embotamiento Que uno tiene Y lo que está diciendo Fátima ahorita Que uno no se da cuenta De nada Que uno no reacciona Que uno parece Como muy Parece que algo Le estuviera fallando A uno en la percepción A uno se le apaga El instinto De supervivencia Una cosa horrible Cuando eso pasa Es porque Estos estafadores Están involucrados Con los genios Y los genios O los genes En especial Los malvados Les ayudan A llevar a cabo Sus fechorías Al igual que los brujos Entonces hay un poder También hay Más Diferente al ser humano Que está involucrado En estas cosas Y estos habibis online Sobre todo Los que están Especializados En las estafas Son gente Que sabe De los genios Y los demonios Porque muchos De ellos Son musulmanes Y entonces Ellos Los están llamando A propósito Entonces Ojo con eso ¿Vale? Graciela Graciela pregunta Que si cuando compartimos Las historias Tenemos que poner Los nombres Y países No No los tienen que poner Solo quieren contar La historia Ponganla ni ya O inclusive La pueden contar De una amiga también Hay personas Que quieren contar Su historia Pero no quieren Que aparezca En su perfil Entonces Pueden pedirle el favor A una amiga Que la cuenten A su nombre Entonces Ojo con este cuento De los genios Y los demonios Y para eso Es muy importante Hacer mucha súplica Ana María Puso arriba La súplica Esa no es exclusiva Para los musulmanes Los no musulmanes También la pueden hacer Porque la bondad Y la protección De Dios No es para una sola religión Entonces Para los no musulmanes Que me están viendo Y para las mujeres No musulmanas Copian esa súplica Y mientras estén En todo su proceso Habibi online Repítanlo Repítanlo Mucho Para que Ala subhanomata Ala es el único Que da poder Y él es el que Los puede proteger De la malignidad De los genios Que acompañan A estos estafadores Por último Quiero darles Cinco puntos de alerta Para que ustedes Estén pendientes Cuando los vean En ustedes En sus propios procesos O en los procesos De otras Son muy puntuales Para ya cerrar Primero El discurso masivo Si usted siente Que cuando está hablando Con la persona Está repitiendo cosas O digamos No lo siente conectado A la conversación Sino que parece Que le mandará Respuestas predeterminadas Eso se conoce Como el libreto O el discurso masivo Que era parte De lo que ya les decía El libreto este Que están desarrollando Muy fácilmente ellos Y que se lo rotan Unos a otros Entonces cuando empiecen A sentir esa sensación De que no responde Sino que está haciendo Copy paste Ojo Primera señal de alerta El saludo Si la saludan De manera Hi Hola Como estas Linda Bella No te dicen Por tu nombre Sino que tienen Siempre epítomas Como mi bella esposa Mi bella novia Mi habibi O mi habiba Perdón para las mujeres O mi habibati También Pero nunca te dicen Tu nombre Es una señal de alerta De que están utilizando El libreto ¿Por qué? Porque se utilizan Estos términos genéricos Para poder copiar Y pegar En varias conversaciones Sin tener que cambiar Los nombres Les informo Que hay programas O pequeños Pequeñas aplicaciones Que inclusive Te permiten tener Este tipo de respuestas Programadas Y simplemente Dar un clic Y que aparezcan En los mensajes De messenger Por ejemplo O de whatsapp Esos programas Se han desarrollado Para servicios De asesoría Al cliente Para las empresas Servicios De servicio Al cliente Para las empresas O de esos chats Como cuando tú Entras hacia el chat De tu banco Y te dicen Hola queremos ayudarte O hola ¿En qué podemos ayudarte? Este tipo de servicios Ahorita están en apps Y cualquiera puede acceder O cualquiera Con mínimo conocimiento Técnico puede acceder Entonces no es tan difícil De hacer El segundo Cuando encuentren Discurso de culpa Sea porque yo estoy bien Tú estás mal O porque tú estás mal Yo estoy bien Cualquiera de las dos Son discursos manipuladores Que buscan afectarte En tu proceso de culpa Y generar vulnerabilidades Que ellos aprovechan Tercero La manipulación emocional La manipulación emocional Hace referencia A que cuando tú estás bien Ellos te manejan Por una montaña rusa De emociones Que te lleva De la culpa A la alegría Al sentimiento de culpa A la tristeza A la alegría Así Entonces nunca te dejan Estar estable Entonces tú llegas Y empiezas la conversación Como estás Estoy súper bien Estoy súper contenta Viajé con mi familia Fue súper chévere Y si rezo en el viaje Ay no Es que me dio pena Ah ¿Sí ven? Entonces enseguida Tu alegría Fum Para el piso O tú empiezas No Es que estoy súper mal Estoy muy triste Me siento de caída No Alégrate Alégrate Que no sé qué Entonces Empiezan A subirte La idea De tenerte En una montaña rusa Emocional Imagínense Sube y baja Sube y baja Emocionalmente Es que nunca logras Un equilibrio Para reflexionar Entonces Los discursos De manipulación Emocional Llevan a Circunstancias De abuso Circunstancias De abuso Online Que se pueden presentar No son las únicas Y si a alguna Se le ocurre A otra Escríbanelas Por ahí Si Fátima Escríbeme eso Ahorita Que es muy importante Manipulaciones emocionales Online La petición De que le digas Dónde estás Todo el tiempo Entonces Dónde estoy Estoy en un restaurante Con mis amigas Mándame foto Entonces Controlar Dónde estás Y con quién estás Es manipulación Es un resultado De la manipulación emocional Y es un signo De abuso Ojo con eso Segundo Lo que comentó Una hermana Por ahí Entonces Ay es que te portaste Mal conmigo Y se desaparecen Entonces no te contestan Whatsapp No te contestan Llamadas No te contestan El Skype Y claro Como están A medio mundo De distancia Pues no vas a ir A poderlo A buscar O algo así Y entonces Tú te desesperas Y no yo Y entonces Te castiga Con su ausencia Y cuando vuelve Le dice No es que Como yo no quería Hablar con usted Porque usted es Tan mala persona Usted es tan mala Musulmana Usted es tan mala mujer Entonces yo no siento La necesidad De hablar con usted O yo no siento bien Hablar con usted Etcétera Y por ejemplo Eso también lo hacen En Ramadán Los hombres musulmanes Sobre todo Los que son estafadores Usan el Ramadán Como una excusa Subhanala Que gran pecado Que están cometiendo Entonces Les dicen No es que en Ramadán Los hombres musulmanes No tenemos contacto Con las mujeres musulmanas Adiós Y sí Le cierran todo Cierran las cuentas Bloquean Y entonces la hermana Dura un mes desesperada Porque pues claro Están en Ramadán Y cuando O las no musulmanas Que no saben Que es el Ramadán Cuando regresan Ellos les dicen Ay si ves Lo que tendrías Que vivir sin mí Si ves como te sentiste Eso es por estar sin mí Entonces eso genera Manipulación emocional Que también era algo Que estaba comentando Una hermanita Por ahí por arriba Cuarto punto Lo voy a nombrar Lo voy a nombrar como La estafa 490 19 perdón O la estafa nigeriana Te ganaste algo Por lo que no has concursado La estafa del príncipe nigeriano Era que hace unos años Cuando se empezaron A desarrollar los robots Para hacer spam En los correos electrónicos Se mandaban Correos electrónicos Demasivos Que decían Hola Soy el príncipe de Nigeria Nigeria no tiene principado Y me están persiguiendo Y quieren cerrar mis cuentas Entonces yo necesito Alguien en una cuenta En el exterior Que me preste algo de dinero Perdón Para que me guarde mi dinero Y por ese favor Estoy dispuesta a pagar 100 millones de pesos Y lo único que necesito Es que tú consignes 5 mil pesos 5 mil pesos Son 2 dólares En mi cuenta Para que me quede registrado Tu número Y así yo poderte Transferir toda mi fortuna ¿Y usted cómo se ganó eso? O sea, ¿cómo le llegó Su correo al príncipe de Nigeria? ¿Alguna vez ha estado en África? ¿Tiene contacto con gente afro? ¿Ha participado en procesos De la diáspora africana? ¿Alguna cosa? No, ¿verdad? Usted está sentado En su computador Y le acaba de llegar La millonada O la propuesta millonaria De ser ultramillonario Con el príncipe de Nigeria Y usted dice Sí, claro Me lo gané Porque Sí Todavía envían esos correos Lo que pasa es que Ya no les hacen caso Pero ¿Por qué usted se lo ganó? ¿En qué participó? ¿Por qué razón, motivo, circunstancia Usted se merece eso? Ninguna, ¿verdad? Pero usted dice Ay, no Entonces aquí viene La segunda parte De lo que es la estafa Yo tengo Dos dólares Y un cinco mil pesos ¿Qué importa? Si me gano Me gano un montón de plata Y si pierdo Pierdo dos dólares Eso no es nada Entonces tú enviabas dos dólares ¿Por qué se le llama La estafa nigeriana? ¿Por qué la que lo desarrollaron Fueron los nigerianos? ¿Y qué pasa? Dos dólares para ti No son muchos Pero en Nigeria Era muchísima plata Entonces, ¿qué pasa? Esa, pues, digamos Tú mandabas dos dólares Otra persona mandaba dos dólares Completaban diez dólares al día En muchas personas en el mundo Y el sueldo mínimo En Nigeria diario Estaba un dólar O sea, estaban haciendo diez dólares Nueve dólares más Que una persona que trabajaba A punta de eso Entonces, esa es la segunda parte De la estafa Es tan poquito el monto Que a ti no te importa darlo Porque es muy poco para ti Pero quien lo está recibiendo Es mucho Esta estafa nigeriana O la estafa 419 Es que Primero Te está llegando algo Sin que te lo merezcas Y segundo Estás poniendo algo Que crees que es muy poco Entonces, por ejemplo Hermanas Hola Mira Es que vi tu foto Y me encantó Yo lo primero que le veo a una hermana Es si usted ¿Qué hace viendo mis fotos en internet? A ver Que no tiene nada que hacer con su vida Parece al leer el Coral Porque está viendo mis fotos Nosotros tenemos Yo hago parte Parte de la Fundación Voluntaria Hojadilla El Cubra Una fundación de mujeres musulmanas Que trabaja por la paz Aquí en En acciones con población vulnerable Aquí en Bogotá Perdón Hace rato no hablaba así rápido Pero es que el video está muy largo Y a nosotras Nos llegan hombres a escribirnos Ay hermana Mire Vi esta foto Y me pasan el recorte Una de las hermanas Que ha participado En nuestras actividades ¿Será que me puedo casar con ella? Y yo ¿Y usted qué hace viendo fotos de mujeres? O sea ¿Por qué? Porque usted se va a ganar A un esposo musulmán O a un buen esposo musulmán Si usted ni quiera lo está buscando Entonces Hay casos de éxito Acá hay dos Está Ana María Y está la hermanita María Clara Que todavía Que nos dijo Que ella también se conoció Su jefe por internet Pero son personas Que dijeron Yo tengo intenciones de casarme Entonces alguien le dijo Ah mire Yo tengo esta persona Y se conectaron No fue como que Alguien le escribió a María Clara Hola ¿Quieres casarte conmigo? Y ella le dijo Ay sí Y ahora son felices No Eso no pasa Entonces para que tú te ganes algo Tienes que estar participando En la rifa ¿Vale? Porque el video está muy largo Y segundo Tú crees que no estás poniendo nada Tú crees que dices Ah pues yo hablaré con este man Y ya Cinco minutos Ahí de whatsapp ¿Cierto? Pero como ya sabemos Que los estafadores se envuelven Y que además están ayudados Por los jeans Esos cinco minutos Pueden terminar En una relación peligrosa Entonces lo que para ti Es nada Para otro Es mucho Y por último Quería decirles que El quinto punto es Cuando usan El discurso religioso Para avalar Cualquier tipo de abuso La religión No es una excusa Para maltratar Eso lo tienen que tener en cuenta Eso se aplica Desde ISIS Que a propósito Tenemos que hacer un video Sobre eso Desde las malas excusas De musulmanes Que son los miembros de ISIS Y toda la Palabrería De basura Que echan respecto A su propia causa Que es totalmente absurda Hasta el musulmán Que justifica Golpear a su esposa O que justifica Violar a su esposa En la religión No hay excusas Para la violencia Contra la mujer Y mucho menos Hay excusas Para cualquier tipo De abuso En la religión Si alguien Está usando La religión Para abusarte Para tener actitudes Abusivas O para imponerte Cosas Que no son correctas O que ni siquiera Están en tu corazón Eso No es correcto La religión No es una excusa Es un camino Y esto Quiero que lo tengan Muy bien claro Las musulmanas Y las no musulmanas Ese cuento Es que usted me tiene Que obedecer Porque tú eres Mi esposa Por internet No Pues sí Eso no es así Cosas que he escuchado Como Es que yo le tengo Que decir a él Cada paso que le doy Porque yo soy mujer Y él es hombre No Tampoco Entonces cualquier tipo Esas excusas Bobas Que ponen Por no decir Otros epítomes Porque estoy en internet ¿Verdad? No tienen cabida En la religión Y antes de creerse Cualquier tipo de discurso Como Que nosotras Tenemos que decirle A nuestro marido Todo el momento Para donde vamos Y sobre todo Si no es nuestro marido Si no es un javier Por online Que no tenemos Que registrar El matrimonio Entre las leyes Que tenemos Que darle Todo el dinero Que ganamos Eso no es así Por ejemplo Eso es una cosa Que me consultó Una cristiana Que supuestamente Le había dicho Que tenía que darle Su sueldo completo A él Porque él es El hombre de la casa O sea Nada más Errado en la vida Así Hay alguien Que maneja el dinero En las casas musulmanas Como las mujeres Entonces Ese tipo de excusas No son religiosas Son inventos Que usan La religión Para justificarse Entonces No al discurso religioso Para avalar Cualquier tipo de abuso No y no Y esto Para que lo sepan Y ya para finalizar Es algo que Tenemos que construir Entre todas Tenemos que Sí Ana María lo dice Además Estas son cosas indicativas De un abusador Si lo hace online Imagínense en físico Entonces usted ¿Con qué clase de persona Se va a casar? Esto por Este punto específico Es el indicativo De un bandido matrimonial ¿Listo? Lo que pasa Claudia Es que Claudia dice Que trabaja y se lo gane Eso dice uno ahorita Y cuando uno está Escuchando estos videos Todo Sí El poder femenino Las mujeres al poder Y tralala Pero cuando uno está Envuelto en esos procesos De abuso O inclusive De estafa Pues uno no se da cuenta Es el punto de la estufa De la estafa No se da cuenta Uno para poder salir Es así de simple Entonces Ya se me olvidó ¿Qué estaba diciendo? Ah bueno Que ya para terminar Nosotras como mujeres Creyentes Tanto musulmanas Como otras religiones Debemos generar Un discurso Que sea Respetuoso Con nuestra condición De mujer Que sea acorde A nuestras creencias Pero que no justifique El abuso Ni el maltrato ¿Y por qué digo Que nosotras las mujeres? Porque somos nosotras Las que reproducimos El machismo Por ejemplo Socialmente la mujer Es la que crea A machos machistas No los hombres Entonces en la medida En que nosotros Analicemos nuestros propios discursos Y evolucionemos A cosas más respetuosas Podremos ayudar A otras hermanas Por eso tengan mucho cuidado Con las palabras que usan Y cuando hablan con otras Inclusive De los consejos O de las formas Como presentan el Islam Yo me acuerdo mucho Que en la mimesquita Decían No es que uno tiene que casarse Para obedecer al marido Ay mira Gabriela está comentando Hay un caso bien complicado Y yo Uno tiene que casarse Para obedecer al marido Esa es mi intención Al casarme Obedecerlo No gracias No me voy a casar Nunca Mentira Ya estaba casada Pero yo era como Yo miraba a mi esposo Y le decía No De hecho Ese tipo de discursos Hay que enmarcarlos Hay que entenderlos Profundamente Y hay que generar Nuevas plataformas ¿No? Entonces Si me acuerdo mucho Una vez en la mezquita Me pasó Que yo estaba comiendo Y me dijeron Y ya le sirvió a su esposo Y yo No Que coma él Yo no sé Yo estoy acá Como en la mezquita Yo estaba en el segundo piso Y él en el primero Me dice Y usted está comiendo Y su marido no Me parece el colmo Y yo Pues es que él tiene manitos Con las cuales Servicé la comidita Y si tiene hambre Pues que se gestione ¿Cierto? Pues no Le respondí así Yo solamente la miré Y seguí comiendo Pero si me han hecho Muchos comentarios Al respecto Como Por ejemplo A mi esposo Le dicen Entre chiste y chanza ¿Y usted cómo hace Pa' que le obedezca? Cosas así Entonces Sí Debemos de Dejar de justificar Los abusos Y muchas de las formas De machismo Que existen En la religión Y eso empieza Con nosotras ¿Listo niñas? Uy qué pena Esto se me fue Eterno Hubo gente que salió Yo creo que salió Se tomó un tinto Volvió Y todavía estábamos ahí Y como dice Ana María Sumisas a Dios Nos hicimos musulmanas Para someternos a Dios Y Dios no tiene género Dios no es hombre Así que ojo con eso Y por ejemplo Graciela Graciela dice Por eso no me he casado No estoy dispuesta A que me traten Como si fuera esclava Esos son el tipo De discursos Que tenemos que cambiar Yo soy esclava Yo soy casada Y no soy esclava Entonces tampoco Hay que desestimar El matrimonio Porque eso también hiere Entonces no es decir Ay es que yo no me caso Para poder ser libre No Es yo estoy buscando A la persona adecuada Con la cual pueda ser libre Juntas ¿Ven? Tenemos que construir Un discurso inclusivo ¿Listo muchachas? Bueno Si acá ya está frío Eso es todo Si tienen preguntas Este video se fue muy largo Espero que en YouTube Lo puedan comentar Y puedan comentar Sus casos Habían hermanos Que nos estaban Aquí Hermanas Perdón Estaban poniendo Ya sus casos Aquí en conocimiento A través del chat Pero las invito A que retomen eso Armen una historia Y lo pongan en YouTube Para que otras personas Para que otras personas Lo compartan ¿Listo? Para que otras personas Lo lean Y analicemos Todo juntas Protejámonos Las unas a las otras Y seamos mansas Pero no mensas Salamu alaikum Gracias Gracias Mari Por la cita Porque las a las otras No te abrías No te abrías No te abrías No te abrías ¡Gracias!